Música Este jueves nuevamente habitantes de Parácuaro, Michoacán, realizaron bloqueos y movilizaciones para exigir la salida de los grupos de autodefensa que tomaron el control del municipio desde el sábado pasado. Es gente de otro municipio que viene a violentar la paz y la tranquilidad de nuestra cabecera municipal. Tenemos seis días de bloqueo y no tenemos ninguna respuesta. Le pedimos al secretario de Gobernación, a Miguel Ángel Rosario Echón, que ya saque las manos de esto, que ya aún basta, el pueblo ocupa paz y tranquilidad. Los manifestantes realizaron bloqueos en tres tramos de la carretera Cuatro Caminos a Paxingán, que comunican los municipios de Buenavista, Tepalcatepec, Cualcomán, Aguililla, Chinicuila y otras comunidades de la Tierra Caliente. Atravesaron vehículos y camiones para impedir la circulación. Después dos camiones y una camioneta de repartidores fueron colocados en los accesos y en la entrada principal de Aparácuaro. Con bombas Molotov desprendieron fuego. También en el municipio de Huetamo, algunos habitantes realizaron una marcha en contra de los grupos de autodefensa que operan en otros municipios del estado. Por la movilización, las actividades comerciales y el tráfico vehicular se vieron afectados y hubo suspensión de clases. Por su parte, el gobernador de Michoacán informó que está en marcha una estrategia para solucionar el conflicto en Parácuaro. Este jueves se cumplieron cinco días de movilizaciones por parte de los habitantes de Parácuaro para exigir la salida de los grupos de autodefensa y la liberación de 11 policías municipales que fueron retenidos. Para Cuasar TV, Sandra Sainz